¿Qué onda, loco? ¿Qué pasa, vieja? ¿Tú bien? ¿Cómo anda Gaby, que es, de verdad lo digo, uno de los jugadores más fanáticos de los que yo conozco? Debes conocer más fanático que yo, seguro. No creo. Por ahí ahora, viste, con el tema de la familia y demás, se te cortó un toque la tanza. Sí, no, no, lo digo porque a mí también me pasa, pero le metés vicio duro. Antes sí, ahora, bueno, con esto de la cuarentena, viste, hay que matar un poco el tiempo. Estoy estudiando inglés, me anoté en un curso que dirige Lubercio, de asesor deportivo, y hay que jugar a Play. Y bueno, y juego con mi hija, obviamente. La onda de la entrevista es charlar un poco sobre testgamer, preguntas relacionadas a este mundo de las consolas que es sano, es un vicio sano. Me gustaría ir haciéndote un par de preguntas y que vos me vayas contestando con pocas preguntas, con pocas palabras, mejor dicho, pero donde sientas que tenés que meter alguna anécdota, algún compañero vicio, algún compañero bueno, algún compañero malo, lo saquemos a cancha, que esas notitas de color siempre alimentan un poquito el folclore. Me parece perfecto. Me gustaría arrancar con la pregunta con la que siempre comienzo, es que ¿cuál fue tu primer consola? Año 98, Racing me lleva a mí de mi ciudad, de Puerto Madryn, a Buenos Aires. Tipo vacaciones, imagínate, yo tenía 10 años, cumplía 11. El hijo del entrenador que me trae, yo voy hasta la casa de él, ¿podés creer que tenía la Play 1? Eso para nosotros era, por lo menos para mí era inalcanzable. Era un Fórmula 1 para nosotros. Era un, sí, olvídate, era tener una Ferrari en tu casa. Y el chico entonces, súper, súper amable, me acuerdo como si fuese hoy, nos iba a buscar porque vivíamos nada, ahí a dos cuadras, íbamos a la casa, íbamos a jugar a la mañana, íbamos a jugar a la tarde, al mediodía, a la noche, cuando el chico nos decía, ¿quieren venía a jugar? Vamos. Era, vamos de cabeza. Vamos de cabeza. Y después me voy a vivir a Claypole, a la casa de mi abuela, íbamos a un videoclub ahí en el centro de Claypole, y como éramos amigos del dueño, te decía, a veces yo le dábamos dos pesos, jugábamos toda la tarde. O como se alquilaban las viejas películas, yo recuerdo que se alquilaban las consolas. Se alquilaban, de hecho, con el, el, con un primo que yo tengo, cuando yo iba a dormir a la casa de mi tío, en Claypole, pero él vivía en Don Orione, íbamos y alquilábamos las, o sea, mi tío nos daba la plata para alquilar la play el fin de semana, y ya podíamos estar jugando ahí hasta cualquier hora. Horas y horas. Eso era una locura. Aparte, éramos chicos, viste, no entendíamos nada. Si tenés que definir, Gaby, ¿qué tipo de juegos son los que vos te identificaste? Deportes, siempre, porque me gusta el de fútbol, el de básquet, fútbol americano. El Call of Duty también me ha gustado, lo que pasa es que, bueno, viste, no, tampoco se puede jugar a todo, entonces hay que, viste, hay que ir por una sola dirección. Gaby, compañero a lo largo de tu carrera, de club, de selección, que sientas que estaba en un nivel superior en cuanto a vicio. Eh, a vicio, yo creo que el Meji Funes Mori, aparte tenía la habilidad de jugar bien a todos, el hijo de SNADE. El Meji Funes Mori, no sé si se... Ahora está metido a streamer, sí, lo veo. Está streamer, a mí Twitch me lo sugirió bastantes veces, he pasado. Sí, lo sugiro porque es un lindo personaje. Mejor jugador dentro de Ultimate Team en tu equipo actualmente. Lo que pasa es que tengo sentimientos encontrados, porque tengo al Gordo, el Gordo Ronaldo, que ya, viste, me está quedando ahí porque... ¿Gordo Ronaldo de qué media? 94, me lo mandaron los chicos de FIFA y Sport de España. Me hubiese gustado el de 96, viste, porque ese ya es... Esa es otro nivel. Ese es otro nivel. Gullit de 90 y Viera de 91. Nada, ahí está. Pero ahora salieron los Tots de la Premier que vuelan. Jugadores de Brayne. De Brayne, Tots, el Tots. ¿Lo mandó al banco a Gullit? Lo mandó al banco a Gullit, sí, sí, sí. Soy muy exigente, si veo que algo no funciona, viste, trato de buscar la vuelta. Vamos a blanquear, o sea, te cagaste en la trayectoria de Gullit y decís, maestro... O sea, en todos los partidos jugados con Gullit, dijiste, maestro, llegó un pibe al banco. Vino gente nueva, gente refrescada el plantel y metido dos bombazos ahí en el medio Henderson y canté, canté 97, que es un animal. Coméntalo. Aparte yo me identifico con esos jugadores, con los que tiran friolete, no, con los que meten. La formación favorita no, con la que suele jugar. Me encanta jugar 4-2-3-1. ¿El engancho de ese equipo es el Colorado o hay otro? Es Kevin, es Kevin. Esas ganas de, viste, de fastidiarte con el Gullit. Un poquito al piso, golpe al sillón, piña a la mesa. Además, golpeé un control, golpeé la consola, tan tarado no. ¿Pero? Pero te da bronca que a veces, no sé, ve la pantallita, acá, no sé, ves varios doraditos. Decís, este soy yo, a este lo bailo. Y empieza el partido, no toca la pelota y no podés, te presiona, no podés salir jugando, no podés tirar una pared. Te da adivina todo y ahí, viste, te replanteás un par de cosas. Gaby, ¿récord a lo largo de FUT Champion? Récord, no, hace poco. Porque este año dije que no iba a jugar. Eso dije, eso declaré en conferencia de prensa. Pero después me comí las palabras. El viernes la cabecita empieza a volar, viste. Decís, no, 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 no. Salí, salí. Pero, pero, confirmás la participación. Ahí está. Ah, no, 19, 18, 18, 18, 18 máximo. No puedo poner excusa, digamos. Si gano, si no gano, pues soy muerto. Escuchame, estamos extrañando el Gaby Mercado 99. Sí, aparte ese le ponían a todos lados. A ese le ponían hasta de la derecha izquierda. Donde veía que había alguna falla, lo mandaba. Gaby, te voy a hacer una pregunta. Y acá necesitamos mucha sinceridad. Sin seriedad, porque dicen, no lo digo yo, dicen, que si mentís en esta respuesta, va a ser el hándicap en tu contra, la mala suerte de los sobres en tu contra. Tú, mujer, del 1 al 10, ¿cuánto te banca en esto del vicio, Sano? 5, vamos a ponerle. Me banca, pero claro, no tengo que abusar. No voy a estar 6 horas delante de la pantalla. Eso no se permite en ninguna casa, creo yo. Yo te cuento, a mí a veces me abren la puerta y me dicen, ¿estás jugando o estás trabajando? Viste, ahí ya te marca la cancha. Gaby, querido, compañero tuyo de cualquier club en el que jugaste, que vos decías, no, era un animal jugando FIFA. Bueno, el Messi, el Messi, el Salvio también. El Salvio jugamos ahí en el Mundial. Lo que pasa es que ya es demasiado bici, pero después tenía una hermosa rivalidad con Piscu. Cuando estábamos en River juntos y nos tocaba ir de visitante, hacíamos el mejor de tres. Y el que ganaba iba al free shop, elegía el perfume y el otro se lo tenía que garpar. ¿Historial de perfumes? No, lo maté. Llegó un momento que yo no quería más perfume y le elegía para mi vieja, le elegía para... Le decía, le digo, no te jodes si le elijo uno, le voy a llevar a mi abuela que voy mañana. Y él dice, sos un hijo de puta. No, sos una basura. Y le elegía a un, le digo, porque ya me compré 4 o 5 perfumes, no quiero más, ¿para qué voy a montonar perfumes? Le digo, bueno, elegí el que quiera. Me decía, estaba re caliente, piscu. Ahora viene la pregunta inversa, Gaby. Compañero a lo largo de todos los clubes que jugaste, que le ponía muchas ganas, pero era fácil. Que le ponía ganas y era... ¿Cómo puede ser Johnny? Johnny no jugaba nunca, además era muy malo para jugar a Play. Maidana, Maidana muy malo para jugar a Play. Muy malo, cero. Más del mate y de cartas. Sí, mate y Animal Planet, documentales. Otro gran jugador, también ahora que está, lo veo metido porque lo chusmeo por Instagram, está Ever. Ever está muy metido. Yo le conseguí la valija a Play, que fue la que el Kun me consiguió a mí. Técnico, le gusta cambiar de frente, viste, sale jugando, arriesga. Gaby, te voy a hacer una pregunta, que mi respuesta es un ex compañero tuyo de Sevilla. Cuando estás en FUT Champions y te sale el equipo del rival, jugador que más odias enfrentar. El mío, por escándalo, Ben Sheder. Tal cual. Y entre ese y el coreano, el coreano Son también me tiene los huevos inflados. Lo están marcando, no sé cómo hace, patea gol. Y digo, tengo a Alisson, Totti, no es que tengo, ¿entendés? Un mano de manteca en el arco. Él tiene una historia muy particular, porque él antes era jugador de futsal. Entonces por eso tiene eso de, viste, si vos lo ves en los, ahora cuando estás jugando en Monaco, lo ves, tiene esas cositas de, viste, de recortar, de amagar, de patear. Y golpea perfecto con los dos perfiles. Está súper bien hecho, porque es verdad, él pega con la izquierda y con la derecha de la misma manera. Te voy a pedir que te desmojes un poquitito. Compañero de selección, con los que jugabas vos, mejor y peor. Ahí te dije Ever, Ever. Ever, Ever. Ever, Ever es uno. Con el Tottenham hemos jugado mucho, porque, bueno, en el Mundial había play, pero, viste, yo estaba en todo el día. El Pipa, el Pipa, con el Pipa jugábamos, nos moríamos de risa. El Patón Guzmán también, muy gracioso, muy gracioso. El Pipa de los malos en la Play, me lo asocio a los malos o buenos. El Pipa de lo que muchas ganan, muy fastidioso. Pero duro. Muy fastidioso, pero duro, duro. Y el Patón y Fideo me morían cuando jugaban y jugaban el clásico Rosarino. Uy, se mataban. Se mataban. Se mataban, se mataban. Era muy gracioso verlos, era muy gracioso verlos, disfrutaba, disfrutaba mucho de verlos. Gaby, ¿pateás con cuadrado o con círculo? Cuadrado. ¿Corres con R1 o con R2? Con R1. Roberto Carlos, en su momento, ¿de qué le utilizabas, Gaby? ¿10 años atrás? Sí. Arriba, me estás jodiendo. Arriba. Wanchu. Wanchu y ahí, sacaban del medio. Sí, sacaban del medio, fíjate. ¿El mejor defensor que hayas utilizado, el mejor mediocampista que hayas utilizado y el mejor delantero que hayas utilizado? Van Dijk. Es más, lo tuve, me salió de Recompensas de Ultimate y me salió el 99 el rojito. Ah, bien, bien, bien. Gabriel Mercado, bien, bien. Bien, bueno, bien. Aparte ya lo tenía y con eso hice un revoleo ahí en el mercado. Es que es fundamental. Cuando metés un rojito que ya tenés en tu equipo, es vengan las monedas para casa. Tal cual, eso fue un espaldarazo para la economía del equipo. Y con esas monedas, ¿qué reforzaste? Trajimos a Sadio, compramos a Sadio o Mane. Me tocó rojito. Te tocó rojito, bueno, vos también. Y Gómez, Gómez, el compañero de Van Dijk. Con la defensa entera del Liverpool. Tenés mucho link verde ahí. Y ahí puse Ina y ya que estaba, puse jugar en Anfield, ¿viste? Ya metimos This is Anfield, todo. ¿Jugaste alguna vez en Anfield? Creo que con Serio, ¿sabes? ¿Jugamos? Sí, jugamos, jugamos. Dos a dos salimos ya. Partidazo. Aparte el Liverpool este, o sea, fue este año, ¿no? El anterior. ¿Que llegó a la final? El Liverpool que... El que perdió con el Madrid. El que perdió con el Madrid en la final. Sí, sí, es verdad, llegó a la final. Perdió con el Madrid en la final. Se viene el chabón solo contra tu arquero. Y le metió, le metió, le metió. Vos lo venís camiseteando y no llegás. ¿Qué hacemos? Le parto al Madrid. Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver también el tiempo que va. Porque si prefiero que me clave y me haga el gol y no quedarme con 10. Entonces, por lo que veo, analizas. Analizas. Pispiás el reloj. Pispiamos el reloj, ya. Y el marcador también. Gaby Mercado, si tiene que hacer tiempo en su Champions para llevarse una victoria. Olvidar. No, pará, dejame terminar, chabón. Perdón, perdón. Ya te contesté. ¡Ya la visualizaste! ¡Vamos, el córner! ¿Qué? Me voy para el otro estadio, si puedo. ¿Sí? No se juega más. Y aparte, yo tengo escuela pincha, no te olvides. Yo juego en estudiante. Hay que aplicar bidón ahí enseguida. Bidón. Lo que pasa es que a veces me agarra cagazo porque, viste, que empezás a tenerla, tenerla y quedás como abierto. Me ha pasado ya. No te das cuenta cómo se calientan los otros, viste, porque le metés ahí un poquito de ledo, el aguante, viste, te meten el patadón. Dejá, dejá que corra el tiempo. Cuando veo Silvinio, Mauricinho o no sé qué, salgo con todo el repertorio. Todo. Te las tiro todas. Te tiro con boloco todo. Porque del otro lado también, ¿no? Gaby, última pregunta y vuelvo a agradecerte tu tiempo. Me gustaría, como siempre hago con los chicos, con los futbolistas que tengo la posibilidad de grabar, ¿qué fue lo mejor que tuvo Gaby Mercado para ser hoy quien es Gaby Mercado con toda una trayectoria, haber jugado en la selección y demás? Bueno, mi historia es bastante linda para contar. Yo dejé a mi familia a los 10 años para apostar por esto, digamos. No por el FIFA, ¿no? Por el fútbol. Sí, muy duro porque te criás sin tus hermanos, sin tus viejos, sin, viste, o sea, sin tus amigos del colegio, amigos nuevos. A partir de, al principio era muy chiquito, mi tía me podía acompañar, pero ya después no. A partir de los 11 años, 12, ya viajaba solo, entré, ni iba, venía. Y, bueno, yo creo que todo eso me fortaleció a mí, me hizo ser, viste, tengo una coraza como para, viste, bancarme todo lo que venía. Luchá por tus sueños. Bueno, yo creo que si vos luchás verdaderamente por algo, lo vas a cumplir. Y yo estoy seguro porque, bueno, doy fe de eso. Llegar a una ciudad que no conoce, con un ambiente que no conoce y empezar a ir en busca de los sueños. Es muy cruel la vida del futbolista. Es muy difícil y sobre todo para los que, imagínate, yo digo, yo aposté toda mi vida a esto. Digo, ahora no me puedo quedar en el camino. Y hay un montón de chicos que apuestan toda su vida y quedan ahí en el camino. Y por eso a veces no es ponerme en el lugar de víctima, que te dicen, sos privilegiado. Bueno, puede ser que ahora tengas muchos privilegios, pero te puedo asegurar que todo lo que, yo no sé cuántos chicos pueden aguantar todo lo que, todo lo que tenés que tolerar. Y vancarte para poder tener a veces alguna posibilidad, porque no todos tampoco, viste, tienen la posibilidad de poder vivir del fútbol, de poder ayudar a su familia, de poder el día de mañana tener algún sustento como para estar un poquito más tranquilo. Pero la verdad que sí que no es para nada fácil. Recomiendo que hagan otra cosa, que estudien. Gaby, nada, te vuelvo a agradecer, es el segundo video que grabo con vos y encima me, nada, Gaby conmigo ha sido siempre de primera cada vez que he ido a grabar a AFA porque él me abrió la puerta, así que esto lo quiero decir. Esperemos que esto se normalice lo más pronto posible y nada, muchísimas gracias por este hermoso video que acabamos de grabar. Por favor, un abrazo grande y saludos a todos por allá. Gracias.